No señor, yo no me casaré Compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo vengase usted, y al rato digo vos no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Yo no me caso compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo vengase usted, y al rato digo vos no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré